Por una sensualidad sin misterios, rompe vidos y ejerce tus derechos, te felicito por tener tu proyecto, tu conquista tus sueños con el pie derecho. Tengo ganas de ser diferente, demostrarle a toda mi gente que sin la sustancia sigo a tipa, se puede respirar otro ambiente, excelente. Amor con protección, rompe todos los mitos, el diálogo es la mejor opción para mejorar en lo completo. Tú quieres un mejor mañana, únete a esta asociación de lo de que tengo ganas. Tengo ganas es una organización juvenil que trabaja en pro de realizar actividades para los jóvenes y las jóvenes de Santander de Aquilichao con el fin de orientarlos frente a todas las problemáticas que vemos en este momento en el contexto en general. A partir del 2007 venimos trabajando para la promoción de la participación de adolescentes y jóvenes, la prevención de embarazo adolescente y consumo de sustancias psicoactivas a través de estrategias de comunicación y de movilización social. Aproximadamente hay unos 14, 15, 15 miembros. Los rangos de edades están entre los 18 años, 16, 18 hasta los 26. Durante el principio de mi carrera yo no estaba muy segura de cuál era mi línea, qué quería hacer y tengo ganas para mí, ha sido como una escuela. Recuerdo que estaba en el colegio, entonces me pareció interesante ver cómo jóvenes podían hacer actividades en pro de los mismos jóvenes. Una de ellas es Cuéntame tu Rollo, que son espacios de conversatorios a partir de piezas audiovisuales creadas por nosotros mismos. La segunda tiene que ver con Cine Expresión, que son como cine callejero. Vamos a los barrios, hacemos especies de cineforos, llevando contenidos y a partir de la cinematografía, llevar mensajes de acuerdo a las problemáticas y situaciones que se presenten. Además de eso, hacemos actividades de aprovechamiento del tiempo libre con otras organizaciones, ya sean locales o departamentales. Unido a ello, hacemos canto, música, rap, hip hop en los diferentes barrios y sectores donde nosotros podemos incursionar. De tal forma que eso es una inspiración o un modelo a otros jóvenes del municipio para que veamos que hay posibilidades que a partir de la participación, que jóvenes y adolescentes podemos ser agentes de transformación, agentes de prevención e involucrarnos en la resolución y solución y mejora de problemáticas que se presentan en nuestro entorno. Muchos chicos y chicas hacen parte, por ejemplo, de la mesa de juventudes de la alcaldía, otros han realizado o han creado pequeñas organizaciones y tratando de impartir el mismo mensaje, pero a través de diferentes estrategias, poder multiplicar eso que aprendieron en otros jóvenes y adolescentes. El impacto que uno observa cuando ve el tipo de organizaciones como Tengo Ganas es la transformación de sus proyectos de vida. Cuáles son las responsabilidades que tengo, cómo puedo asumir mi sexualidad y la responsabilidad que tengo frente a ellas. Eso es lo que ellos transmiten y le transmiten a otros jóvenes. Uno de los retos más importantes que tenemos a nivel de organización juvenil es la autosostenibilidad. Dado que trabajar, sostener un grupo de jóvenes es un poco complicado, es una tarea dura. Hemos crecido, ya a veces quedamos por fuera dentro de los rangos institucionales para ciertas posibilidades que surgen y eso nos desafía a generar relevo generacional. Uno como joven, cómo puede aportar a ese cambio de mentalidad para que otras personas puedan tener más oportunidades o puedan tener unas decisiones que se tomen de una manera más asertiva, es como muy gratificante. Tengo ganas de soñar y sueño con una organización juvenil conocida a nivel local, departamental y nacional por su participación e incidencia en adolescentes y jóvenes del país, desde el canto, desde el rap, desde la música, la cultura, el deporte y jóvenes y adolescentes aportando a la prevención de embarazo en la adolescencia, empoderados de sus derechos sexuales y reproductivos y que nos distingan por nuestra capacidad de liderazgo, porque tenemos oportunidades para desarrollar nuestros talentos y los grandes procesos y empoderamiento que hay. Derechos, rompe mitos y ejerce tus derechos.